Hay un proceso. Sí, sí, el funnel. El loco del funnel. Siempre que tengáis dudas, volver al funnel. Y yo hablo mucho de funnels, los que me veis sobre todo por LinkedIn, me gusta hablar siempre de funnels, de los conceptos del funnel. Y es la simplificación más básica de un proceso. No tiene por qué ser un proceso comercial, un proceso de ventas, un proceso de casi cualquier cosa. Ahora, primero hay un punto de conocimiento inicial, que lo denominamos nosotros el top of the funnel, la parte inicial del funnel, el tofu, donde conocemos algo, por lo que sea. Ese algo nos tiene que convencer, nos tiene que educar. Tenemos que convertir a esa gente que no nos conoce. ¿Este quién es? ¿Este qué hace? ¿Y tú qué haces? ¿Esta empresa qué hace? Tenemos que educarla durante un espacio de tiempo. Puede ser más largo, más corto, dependiendo también a quién te dirijas. Y después tenemos que ser lo suficientemente convincentes para cerrar una venta. Pero es que sin este proceso educacional, cerrar una venta es prácticamente imposible. A menos que la persona tenga una necesidad brutal, seas la única opción válida en el mercado. Bueno, es muy difícil vender algo de manera directa sin haber pasado por este periodo. Que puede ser corto, no tiene por qué ser largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es lo que analizo yo en muchos de mis clientes y lo que hace la gente también con nosotros. Salta de este paso a este. Os olvidáis de este. Y esto es lo más importante. Lo que hacéis en el medio con vuestra audiencia, la comunidad que creéis, la imagen que dais, vuestro posicionamiento, quién queréis ser, qué imagen queréis dar con respecto a vuestra competencia, qué hace el mercado, qué quiere el mercado.